Hoy, ministro de agricultura Efraín Medina, tenía la propuesta de la llamada supertortilla, esta tortilla elaborada a base de una harina de maíz normalizada fortificada. Le digo usted, hoy el ministro de agricultura, ya le decía el doctor Efraín Medina, aseguró que han sido dos las empresas que han presentado su oferta para que el estado de Guatemala se haga con esta harina fortificada y poder poner ya en marcha este plan de la llamada supertortilla. El ministerio de agricultura, mediante la mesa técnica, dio a conocer que dos serán los oferentes para el programa Harina Fortificada 2012, que consiste en dotación de harina de maíz nixtamalizada, enriquecida y fortificada en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché. El primero oferente es alimentos nutricionales de Centroamérica, con un número de identificación tributaria 854792-0, con un monto de garantía de sostenimiento de oferta de 250 mil quetzales, un monto total ofertado de 22 millones 997 mil 562 quetzales. El segundo oferente que participa es derivados de maíz de Guatemala, con un número de identificación tributaria 705627-3, con un monto de garantía de sostenimiento de oferta de 160 mil 509 quetzales con 30 centavos, el monto total ofertado es de 16 millones 50 mil 930 quetzales exactos.